Música Hola amigos, en esta ocasión les tenemos unos invitados de honor Están Alexis Ochoa y Arturo Tapia Ex jugadores de Potros de la UAE y del Deportivo Toluca Y actualmente se encuentran en... Industriamente en Apalpa Industriamente en Apalpa ¡Qué hombre! Fíjense, por ejemplo, bienvenidos a... Yo creo que ustedes como yo me siento muy afortunado Entre Naucalpa y Toluca Y envidiados por estas mujeres tan león o poco no Gracias por la invitación a todos ustedes Gracias a ti por existir hermano No, un gustazo que estén ahorita con nosotros Vamos a tocar ese tema importante que tenemos aquí Esta sex ¿Cuántos han tenido? Cinco, diez Contándonos del kinder primario No, no van a acabar Pueden poner nombres si quieren en los comentarios Ya, tíralo, tíralo, ya tíralo, este, Alexis, tíralo ¿Actualmente tiene novio? Sí, yo sí Yo también yo estoy casado Ah, ok, súper, bueno Pero, hablemos de ya Pero, lo pasado, pasado Claro Exactamente Lo que fue en tu año no te hace daño Exactamente, lo que fue en tu año no te hace daño Entonces, pero, este, por ejemplo Es que me hace una media pregunta, me incomoda No, gracias Vamos, tíralo A ver, a ver, a ver Por ejemplo, este... ¿Te acuerdas de una ex que te haya marcado mucho, Alexis? Pues, de hecho, no tuve muchas, se puede decir Aún antes de... Para ti que es mucho O sea, para ti que es mucho Las del kinder O sea, yo, man, o sea, tú te... O sea, te imagino, güey, así como el de... Así como... ¿Quién era el que estaba así como que... Haciendo un picho de cargón de una... De una película Así como la de... La de Costa Sombra del Enamor Que la está pegando a usted Resistó el con... Con papel Resistó el conejito O sea, no, no puedo decir que nada más tienes una ex O sea... Bueno... Bueno, a lo que te refieres es que si hay una persona que digas Me acuerdo mucho de ti, te tengo cariño Ah, claro, ya... Y hasta el momento la frecuento como... Como amigos, claro Ella también va para casarse y todo el tema, pero... O sea, iba a decir a la voz de... Yo que no le quiero a mí De hecho, no le quiero a mí De hecho, no le quiero a mí De hecho, no le quiero a mí ¿Qué, la frecuento? Sí Sí ¿Sí? De hecho, son amigas y todo Salen a tomar la casera ¡Ah, sí! 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 Yo creo que eso es importante de... Yo siempre he tratado de quedar bien con las personas en todo ámbito Y eso es para... Para todo Por ejemplo, este... Tapia, eh... En tus relaciones, ¿tú eres de las personas que quedan bien o...? O echas la chicanada Así de... ¿Sabes qué? Es la de aquí O sea... O por ejemplo, de repente, no sé si le ha pasado este... A ustedes chicas que... Simplemente... Desaparecen... ¿Quién? ¿Nosotras? No, o sea que... No, o sea que... Que algún ex... Que algún ex... Pero vale, que nos diga Tapia... A ver... ¿Cómo es la técnica de corte? ¿Qué viviste, no? O sea... O sea... Nada de cierto... No hay igual que Alexis... Tuve... Tres novias... Bueno, ex novias... Y... Con todas quedé bien... O sea... O sea... Son buenos santos... A los que tenemos hoy... 10 años de relación... Oye... Bastante... Claro... O sea... Que chencho... Qué pasos... Yo te... Yo te... Se mató una cubita... Eso no lo incluyeron en la presentación... Pero... Vamos a ir sacando... Sí, no... Oye... Yo con todas traté de quedar bien... Pero... Ellos no quedaron bien... No... No... Hasta la fecha las veo... O sea... No las frecuento así como Alexis... Oye... No lo veía... O sea... Muy afuera... Y... Un chico moderno... Ode... Ay... Ya me exhibiste... Pero... Si la llevo a ver en la calle o algo así... Si la saludo sin problema... Y... Ah... O sea... Se tienen en redes sociales... Sí... Claro... Todo... Me encanta... Dos o tres veces de lengua... A ver... Por ejemplo... Este... Es una pregunta... Este... Más como... Introspectiva... De repente... Por ejemplo... Como... Deportista de dar rendimiento... Este... De repente... Es difícil tener una relación... Platícanos un poco de eso... O sea... Ese es un excelente amigo... Que has vivido como tu hermano... Que es lo que se... Se afronta... Bueno... Anabella ya tuvo nueve a sus bolistas... Uno... Dos... El novio... Miren... No... 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 Pero, por ejemplo, Alexis, ¿cómo es una relación en algún momento que tuviste con tu ex o algo así? Porque ser futbolista es difícil, es dejar casa, dejar familia, dejar amigos, dejar a ciertas personas. O sea, pero la pregunta es, ¿qué le preguntarías tú, Dani, a ellos? Y si, como yo sé que es una relación importante con un animal, tú, pero por ejemplo, la cuestión es, como mujer, ¿tú qué le preguntarías a una persona que desarrolle esa actividad de futbolista, que deja casa, que deja todo eso? De repente también las parejas dejan también mucho por nosotros, o por ejemplo, que has ido a jugar otro talos y también tiene una familia, ¿no? O sea, pero ¿cuál sería una pregunta tuya, Dani? Pues yo les preguntaría... Yo no voy a quedar, yo sí tengo una pregunta, sus novias han sido celosas por decir, que tienen demasiada esperanza o de que a mí me guste que les escriben, ¿cómo lo manejan? O sea, va, va. No, 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 no es cierto. Obviamente la confianza que te tenga la pareja. Digo, yo con mi actual, o sea, con mi esposa y mi pareja en la comienza, ¿eh? Yo conozco, no, ya. Nos cansamos, Topia, nos cansamos. Entonces sentarnos, nos están limpias, ¿no? Pero debe existir esa confianza, como dice Pollo, hay muchas fans o chavas que te llegan así, no porque estés guapo, obviamente, sino porque a lo mejor se hace la tele o algo. Bueno, pero ¿y si te gusta? No sabe, pero tampoco le hablas, es como de, ah sí, mucho gusto, paro. Claro, o sea, tratas bien, pero hasta ahí, ¿no? Obviamente debe existir ese respeto hacia la persona con la que estás. Creo que soy de campo. No sé, me suena algo falso. Sí, es que son invitados. No sé, parece falso. Ya venimos hoy. Ya estuvieron un guion antes de seguir. Es que tenemos unos ángeles, o sea. No, esto es un guion. O sea, no se postian mal de nosotros. Tener a los futbolistas como el Mujer Aguil. Claro, claro. Claro, claro. Uno sufre. ¿Sabes? Clarito. Como tomar uno sufre. Ay, estos son los cromosos retomidos, yo no les estoy creyendo, porque aparte ponen si son tan serias que te quieren los creyendo. Oye, es que su técnica de diga es lo que no saben, está acaparando a audiencia femenina, ya. Bueno, nos pueden escribir si les mandan solicitud y las aceptan o algo ahí no se escriben que es mentira todo lo que nos están diciendo. No, además nunca han existido asados ni sobre eso. Yo sé que no es que es un asado. Cuéntanos que es un asado. ¿Ustedes qué entienden por un asado? ¿Qué es la carnita asada? Es que no es cabrón, porque fíjate. Es mayéutica, eh. Es que yo sí tengo el concepto, quiero que lo vean. No, primero las damas, por favor. Es que un asado es que hacen carnitas. Un asado es que llevan carne fresca. Exactamente. O sea, a mí sí se ha perdido. Claro. Si me llevas ese chal, no te la puedes comer. Claro. ¿Te acuerdas? Sí, yo entiendo como asado. Una carne fresca, ¿no? Una carne fresca. Sí. Pues obviamente ustedes vienen de los entrenamientos, la disciplina y todo. Son reyes. Tienen que buscarte fresca y... ¿Cómo le hacen? Demasiada hambre. ¿Cómo le hacen? Acá hay esos cimites. ¡Ble! Pero para... ¿A quién no está bien? No, pues es que yo creo que entonces hicieran su taquito, como salsa y todo. Yo la opto. Yo creo que pensaría de un asado. Pero la realidad es que... No, con cervecita y con cervecita y con cervecita. Los jugadores y listo, ¿no? Bueno, ya cuéntanos qué es un asado. Ya, porque nadie nos creyó, ¿verdad? Bueno, un asado incluye algo más que eso que hemos hablado. Ciertamente a veces se pueden invitar... Una y otra mía. Amigas de los amigos. Y se conoce. ¿Quién tiene hemorroides? Y es una... Tiene hemorroides. Y es la amiga de un amigo. Pero... Bueno, hasta ahí el que... Pero ustedes siempre quieres, ¿no? No, el que le gusta. Yo nada más me gusto carne, un poquito de cervecita y me voy. Sí, sí, sí. O como debe ser. Pero hay algunos que se quedan más tiempo. Se quedan más tiempo y ya es para ti, ¿no? No, 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 no. Ya se quedan más. Que vamos a la segunda ronda. Y no es la carne a sanar. Eso, pero estamos en la cabeza. Todos los días, cortes de carne, ya sea muy corta arrachada, buenísimo. Pero te haría cansado, ¿no? Y luego cuando te haría jugoso, así frondoso y todo, ¿no te lo echarás? Me lo cuentas así como si a ti te hubiera pasado, o sea... O sea... O sea... A mí se me hace que tuve una carneta de monte de madre, ¿eh? Y muro ahí. Pues... No, 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 no. No, no. Bueno, pero retomando un poquito el tema de los ex, yo les pregunto a ustedes, bueno ya no regresarían con una ex, supongo que no lo van a decir porque pues tienen actual cosa, tienen actual novia, pero a lo mejor ustedes si buscarían la forma, si ya no tuvieran la relación, de regresar con alguna ex? Yo en su tiempo si regresé con mi primera novia, nos dejamos como dos años y regresamos, ¿funcionó? No funcionó para nada, repito cero, o sea pero cuantas veces tenías esta etapa? Bueno, estamos chavos y después ya fueron un poquito más maduros, de mentalidad, de circunstancias y ya, regresamos y no, ni seis meses y ya no fueron los mismos, adiós, ya no era malo Por ejemplo Alexis, que tiene ese, no sé, cercanía con la ex, si no tuvieras una tuya novia regresarías con ella? No, en primera porque ya se va a casar, en primera porque ya, ya lo intentó Oye, yo tengo una duda, y el futuro esposo sabe también que se lleva súper bien Eso ya tendría que preguntar Solaren, yo llevo relación con el ex, ¿no? Infox No, nunca me he tocado con el ex, no, no me he visto Y realmente hablé hace poquitos días con ella y se va a casar, entonces, puede ser como de, invítame Ya no te atreveré nada de ella O sea, ¿serás para el niño de poquitas? No, es eso, de pastel Ah, bueno, de salsa verde No, hermano, seguido Mira, con ese comentario único que voy a hacer es que se cambien un instante y que no vaya la boda No me van a invitar y tampoco va a ser, pero hermano Bueno, antes de enterarnos si va a interrumpir la boda o no, mejor vamos a la siguiente sección No se la pierdan Gracias